Esto que le presento es un resumen de noticias en ferris.com.mx El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, admite que su gobierno tiene un leve desfase en la aplicación del gasto público como es natural en cada inicio de administración por lo que el proceso de licitación de obras y la elaboración de proyectos ejecutivos es lo que pudiera estar atrasando al presupuesto, pero niega tajante que se trate de un subejercicio intencionado al mismo. El presidente hizo esta precisión a su llegada a Londres durante una conversación que tuvo con la fuente que lo acompaña a preguntas expresas sobre el tema. Mientras, el Centro de Estudios Económicos del sector privado rechazó que haya una nueva recesión en puerta y atribuyó la desaceleración a este efecto transeccional en el que hay cierto retraso en la aplicación de recursos públicos. El presidente de México inició este lunes una visita de trabajo a la Gran Bretaña y el martes va a participar como invitado especial en la cumbre de los ocho. El señor Andrés Granier, el químico, sufrió otra nueva crisis cardíaca en la madrugada del domingo a lo mejor por el sustazo que se llevó por el fuerte sismo que se sintió en los primeros minutos de ese día mientras permanece internado en un hospital del sur de esta ciudad donde fue llevado el viernes cuando la PGR disponía a trasladar al señor a Tabasco. Un juez de ese estado declaró arraigo por 30 días en contra de Granier Melo por lo que es custodiado por gente en la unidad coronaria. Ahí están agentes federales. Su abogado, Eduardo Luengo, confía en que obtendrá este mismo lunes un amparo en contra de esta medida cautelar. Ya lo veremos. En Aguascalientes le fue otorgada una nueva forma de habeas corpus, de un amparo al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat en contra del auto de formal prisión que pesa en su contra y fue dictado la semana pasada a condición de cubrir una fianza de unos 11 millones de pesitos en un plazo de 5 días contados a partir del sábado. Obviamente los tendrá. En Jalisco se dictó ya formal prisión al exdirector del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Rodolfo Campo Velásquez. Este sí se encuentra tras las rejas. La selección mexicana, le cuento, inició con el pie izquierdo su participación en la Copa Confederaciones en Brasil cuando cae 2 por 1 ante la selección de Italia mientras que el entrenador José Manuel Echepo de la Torre dice que ya vendrán mejores resultados aunque reconoce que el ánimo de la escuadra no es el mejor. El miércoles el triba en contra de Brasil que inició su participación con un contundente 3 por 0 que le receta a los japoneses. Paralelo al evento, en Río de Janeiro estallaron nuevas protestas populares a las afueras del Maracaná y esto es por el aumento en los precios del transporte en lo que se desarrollaba el encuentro entre México e Italia. Los manifestantes estaban conformes con esto, el alza en los pasajes y los gastos que se han hecho para este evento y también para el mundial que será el próximo año. La idea es obviamente la protesta. El diario The Guardian, el inglés, balconea al gobierno británico al asegurar que ordenó espiar teléfonos y computadoras de las delegaciones que participaron en el 2009 en dos cumbres del Grupo de los 20 en Londres. El periódico que recientemente reveló el espionaje del gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos gracias a este ex contratista de la CIA, Edward Snowden, echa mano nuevamente de esta garganta profunda que tuvo acceso a documentos clasificados que confirman el espionaje sistemático a dignatarios extranjeros aliados por parte de elementos de escucha británicas. Las revelaciones de Snowden se publican a unos días de un nuevo encuentro en territorio británico justamente con el grupo de los ocho que seguramente después de esto van a llegar calladitos que se ven más bonitos. Este es parte de lo que le presento aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx La casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto. La casa de la revolución del intelecto. La casa de la revolución del intelecto. La casa de la revolución del intelecto. La revolución del intelecto. La revolución del intelecto. Gracias.